Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo juego de Pokémon para GBA Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like Y le diéseis por aquí abajo al botón de suscribirse Ya que el juego que tenemos hoy es una auténtica pasada y la cabeza va a hacer boom Porque vais a flipar en colores Así que os recomiendo que tengáis un traductor de japonés o de chino Porque dicho esto, bienvenidos a Pokémon Evil Drive One Star Stone Bueno pues bienvenidos a un nuevo juego basado en Pokémon Esmeralda Que es una completa locura y también es una pasada Y bueno pues lo vamos a probar Obviamente está, creo que es chino, que no estoy seguro pero yo creo que es chino Pero como el chino y el japonés prácticamente como es lo mismo Bueno las letras son parecidas Pues bueno pues aquí lo tenemos Supongo que será en chino pero que no, no estoy seguro Y bueno pues es un juego pues ya sabéis Ya sabéis como es Pokémon Hiper Emerald Pues es similar, del mismo estilo entonces vais a flipar un poco Así que bueno empiezo a traducir Porque la primera, la primera esta me la sé Hola, ¿qué tal? Bienvenido al mundo de los Pokémon En este mundo viven maravillosas criaturas que conviven entre los humanos y los Pokémon No tengo ni idea Y bueno esto es un Pokémon Vale aquí tenemos un Registel, como veis es una pasada Lo que pasa, bueno una pasada esto es lo típico Entonces no entendemos nada, es imposible Es que es imposible Nada, totalmente imposible Pero bueno Si alguien quiere aprender ya sabe Vale aquí nos dicen Chico, chica, chico, chico Somos un chico Así que le damos así Y ponemos nuestro nombre Vamos a poner nuestro nombre Pero como veis es un poco Un poco locura Incluso el nombre sale raro Ah que te llama Calle Muy bien, muy bien Pero nos añaden dos cositas más Seguro que aquí hay gente que sabe un poquito De chino, japonés o lo que sea Esto creo que es chino Pero bueno vamos allá Y llegamos a la escena del camión Como veis la escena del camión es diferente Y es interesante Aquí nos aparece como que estamos Con una especie de bolas del dragón Bastante curioso la verdad Y bueno tampoco es exactamente esto lo que sé Si es verdad que no es recomendable Interactuar con demasiadas cosas Porque tiene diversos bugs Aquí tenemos uno Ole me escondo Entonces como tiene diversos bugs No es recomendable interactuar con ciertas cositas Pero bueno aquí se ven los personajes Y sale Pluvio y Máximo Aquí tenemos a Cintia Y bueno pues están moviendo esta especie De bolas del dragón De Dragon Ball Y bueno pues vamos a hablar con ellos Para continuar pues el siguiente evento Aquí ya se activa al acercarnos Ni hace falta hablar y bueno Y ocurre pues este Esa explosión que ocurre también pues En el evento de los legendarios Que sale eso rojo Vale pues llegamos a la casa Vais a flipar un poco Porque los gráficos son muy buenos Son tilesets totalmente nuevos Yo realmente nunca he visto estos tilesets Que vamos a comprobar ahora en la salida Sobre todo de las casas Entonces supongo que serán incluso propios Porque ya sabéis que últimamente Los juegos pues en Google hay muchos tilesets Y lo que hacen los creadores es pillarlos Los de Google Los que creo Wesley Que es el de Pokémon X Platinum y demás Y bueno pues aquí tenemos los tilesets Aquí para el remake o el d-make mejor dicho El Pokémon Fire X e Y Yo creo que estas casas Estos tilesets vendrían muy bien Para alguna de sus casas Ya que se hacen muy llamativos Y bueno pues aquí lo tenemos Como podéis comprobar Esta es la primera ciudad Y bueno pues vamos a seguir haciendo eventos Obviamente como están en chino, japonés O lo que sea Pues lo que he hecho es Fuera de cámara hacer cositas También os recuerdo que nos dan un Pokémon así de la nada Esto está cambiado Bueno pues este Pokémon incluso No sé si está capturado con Master Ball O porque se ve morado eso No sé lo que es Bueno pues aquí tenemos los ataques Esto creo que es Pin Missile Porque lo he probado antes Se quita bastante Porque si golpea por... Hay que multiplicar los golpes Son golpes y ya golpea tres veces Son 60 o 4, 80 y 100 Vale esto no sé si creo que era Viento Plateado si no recuerdo mal Bueno son ataques que esto creo que es cuchillada Es que no estoy seguro Como he dicho Como no... Es todo un misterio Pero bueno los Tales Set Molan mucho Son muy graciosos Con esta persona no interactuar eh Con esa persona que hay allí No interactuar Cuidado Cuidado vale No interactuar porque se bugea el juego Y empecéis de nuevo Así que bueno entramos aquí Y lo que hay que hacer es activar el evento Como veis nos curan súper rápido Y bueno aquí tenemos el mapa Como veis empezamos como pues de forma habitual Pero el mapa mejor no hacerle caso Porque aquí está cambiado Y es como si fuera nuevo Y bueno pues para continuar Hay que interactuar con esta chica Y desaparece Entonces cuando desaparece Con ese ni se ocurre hablar Ya podemos irnos Vale vamos allá Hay muchos Venasur aquí Podemos capturarlo si queréis La dificultad ya empieza alta Ya que tenemos Pokémon de un alto nivel Y bueno pues para poder continuar Una vez hablamos con esa chica Pues hablamos con esta Y bueno pues este juego tiene Fakemon, Nuevo Steel Un montón de legendarios La Mega Evolución Nuevos Spray de los Pokémon Nueva forma aquí en esta parte No sé si tiene la Pokédex también cambiada No, la Pokédex no Nuevo líder de gimnasio Nuevo Elite mucho más complicado Y bueno pues podemos ir hablando Interactuando con la gente Y bueno pues aquí viene un Transeunte Y ya nos pide echar ese primer combate Esto es un Fakemon Y bueno pues yo recomiendo usar esto Creo que Spin Misil Madre mía ya estamos Todos tienen No me lo puedo explicar F F en el chat Hay muchos Hay varios bugs La verdad Hay varios bugs Pero bueno El juego está completo Pero también como he dicho Pues hay bastantes bugs Bueno pues eso Podría ser un problema Vale que tener cuidado Con esta parte Porque el rayo hielo Oye es que me tiene Me congela Y eso que antes lo he hecho En este evento Y lo he hecho a la primera Pero No sé ya que hacer aquí Porque es un Fakemon Tampoco sabemos el De que tipo es Y demás Si pruebo esto Vale esto no le quita nada Vale tiene terremoto Vamos con Spin Misil Y el problema es el rayo hielo Vale Terremoto no me quita nada Vale perfecto Ahora si que si Debilitado Y ya está Vale pues evento hecho Y bueno pues Si aquí hay más gente Para interactuar Obviamente pues Lo suyo es interactuar Con las cosas Pero como he dicho Tiene problemas De que a lo mejor Se te queda Como bugueado el juego Como veis ahora Se nos ha ido la música Y demás Aquí he encontrado Otro bug Bastante importante Mira Nos teletransportamos Y aparecemos ahí Aparecemos ahí Y ahora en la salida Vais a flipar un poco Porque en la salida Vamos a aparecer En la casa de al lado Entonces como he dicho Lo he estado testeando Y tiene pues Una serie de bugs Pero igualmente pues Tiene una pintaza buenísima Y no preocuparos por esto Porque aunque la hierba alta Parezca que es casi lo mismo Que por ejemplo Bueno Muy similar a los árboles Que yo me he confundido Que si no puedo pasar por ahí Pero realmente si Pues es que es de esa forma Y bueno aquí tenemos Otro objeto Que obviamente no se lo que es Supongo que será algo Bastante ya más importante Aquí en la bolsa Lo vamos a comprobar Bueno aquí tenemos Una extraña Super ball O pokeball Que supongo que era eso Lo que hemos encontrado Ya que no tenemos nada más Y bueno tenemos también Las zapatillas de correr Y aquí nos aparece Un Pues este No me acuerdo como se llamaba Dragon Dragon No me acuerdo No me acuerdo Oye como se llamaba Pero bueno vamos a intentar A lo mejor Este ha hecho aposta Para que lo capturemos Vamos a lanzar esto Pues no No está hecho Y F en el chat F en el chat Así que bueno Vamos a continuar Y vamos a seguir avanzando Como veis La parte mala es esa Que tiene bastantes bugs Y bueno algunas cosillas No cuadran un poco Pero bueno Vamos a continuar Vale por aquí Es que no nos deja correr No es que tenga las zapatillas Es que hay por partes Que no nos deja correr Esto es otro face mode Por ejemplo aquí ya nos deja correr Antes no se Ya no creo que se active Este mismo evento Si se activa el evento Se puede huir Si queréis Sabéis Se puede huir Si lo queréis Lo podéis capturar Compráis pokeball Lo capturáis Pero también Como he dicho Se puede huir Este juego es una locura Lo podéis probar Echar un vistazo Pero no se quien se lo pase De verdad que me lo diga Porque es que Como haya eventos liosos Y demás Es que yo lo veo imposible Vale aquí tenemos Para curar otra vez Y vamos a ver el mapa Vale estaríamos Como veis hemos cambiado De aquí Aquí entonces Este mapa no hace ni caso Porque no cuadra Han utilizado Un mapa super grande Super dividido todo La verdad es que No tiene mucha lógica Pero bueno Aquí hay como una especie De piscinas Que esto no lo he visto yo Nunca tampoco Esta especie de piscinas Y bueno hay gente Por los lados Aquí como hay una entrada Como una cueva Aquí medio escondida Y salimos de la cueva 50.000 bug Encima al lado de ella Y bueno aquí hay como El líder ese Como de tipo fuego Pero como que no Como que no nos deja Continuar Vale no podemos ver el mapa Porque no lo tenemos Pero sería curioso A ver donde Donde estaríamos En ese cambio de escenario Pues ya sabéis Que son cambios De escenario Vale aquí tenemos Como otra puerta Y se escucha Como si fuera Un líder de gimnasio Entonces hay que ir Investigando Hay que ir mirando Las esquinas Aquí es muy importante Mirar las esquinas Y bueno como no tenemos Destello Esto es una especie De No lo sé lo que es La verdad Creo que es un gimnasio Si es como un gimnasio Así que vamos a echar El combate Vamos a echar Madre mía Cuidado Blaziken Pero es que está Mega evolucionado Como voy a ganar Yo un Blaziken Si es imposible Toma ya Ole Si es imposible Me meten aquí Un Blaziken Sabéis Te meten un Blaziken Así de primeras Y encima Tú pierdes Y no es que Revives en el pueblo De al lado No Es que Revives Justo donde empieza La historia Entonces Como he dicho Es un juego Complicado No Lo siguiente Porque es Misión imposible Para mi gusto Como veis Tenéis que hacer Un equipo Bastante completo Antes de enfrentaros Al líder De gimnasio Y tener cuidado Con las derrotas Que son bastante Complicadas Entonces Lo que yo Voy a guiar un poquito Lo que supongo Que es cuando ganemos A este líder De gimnasio Que está ahí oculto Pues lo que Ocurrirá Será lo siguiente Y es que Ya nos dejen Continuar Por esta ruta Que tenéis que Entrar por esta cueva Que hay buja A la izquierda Pues por ahí Tendréis que continuar Y bueno Yo creo que lo vamos A ir dejando por aquí Porque lo del líder De gimnasio Es misión imposible Ya que La vez de ventaja Es total Supongo que habría De capturar Ese Pokémon Pero bueno Para ello Pues tenerlo en cuenta Porque esto Tiene suerte Y pruebas primero A ver que ataque Se utiliza Con cada Pokémon O es imposible Así que bueno Vamos a intentar otra vez Pero que no Vamos con cuchillada Vale Se confunde O le hay O le hay Vale Vale Perfecto Vale Pues ya hemos ganado Vale GG Y vale Se activa como el evento Como que el evento Esto que es un Toma ya Madre mía Ganamos Y se activa Como un segundo combate Vale pues Como veis Es bastante complicado Curioso Yo creo que es de los más curiosos Que he visto Y más raros Por así decirlo También vi otro bastante raro Que no me acuerdo Como se llamaba Pero bueno Pues yo supongo Que no me voy a seguir dejando Por aquí Porque esto ya Ya es una Un poco locura Así que bueno Pues es poco más que decir Espero que os haya gustado Que apoyéis con ese pedazo de like Quedéis por aquí bajo el botón De suscribirse Y chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós